La mañana de este jueves iniciaron los trabajos de repavimentación de la avenida Camelinas de Morelia que tendrá una inversión federal de 25 millones de pesos y se prevé concluir en menos de 90 días. La obra consiste en el retiro del asfalto existente y la construcción de una capa de base hidráulica y la instalación de pavimento de concreto hidráulico en una longitud de 2.8 kilómetros. Es un elemento diseñado para soportar las flexiones que transmite la aplicación de las cargas y esas cargas lleguen disipadas a los estratos más débiles que están en la parte de abajo. El alcalde de Morelia, Guilfrido Lázaro Medina, dijo que la determinación de que varias obras estén en proceso en arterias de la ciudad, se tomó para evitar que se pierdan los recursos al no aplicarlos a tiempo. El día de hoy tenemos la posibilidad de tomar la gran decisión de aprovechar el dinero o no y hay que tomar la decisión de aprovecharla, con todo y las molestias que genera, pero sabemos que la molestia es temporal y el beneficio va a ser permanente. De manera simultánea se pavimenta la avenida Periodismo Calzada Juárez y ahora avenida Camelinas. En el interior del estado también se lleva a cabo el mantenimiento de las carreteras en varios municipios tras la destrucción que generaron las lluvias. Vamos a darle mantenimiento a caminos en Parácuaro, caminos en Tocumbo, a caminos en Chavinda, a caminos en Ocampo, en fin, por el interior del estado. Una inversión que se consiguió también de la Federación del Orden de 160 millones de pesos. Nos sucedió en todo el país, aquí se llevó el pavimento, en otras partes se llevó puentes, escuelas, vidas, aquí se llevó el pavimento y lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos es aplicarlos para sustituir. La construcción de la avenida Camelinas se realizó a mediados de los 70 en el gobierno de Luis Echeverría y a pesar de que se dio mantenimiento en varias ocasiones, su deterioro es ya muy grave. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.